Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les tengo un club restaurante que se vende o se renta. Gente seria, gente que sepa de negocios. Y es gente seria y gente que sepa de negocios. Que sepa lo que está rentando o está comprando. Está rentando o vendiendo equipado, con equipo. Licencias de alcohol. Puede vender tequila, vodka, whisky, mezcal, entre otras cosas. Está equipado totalmente para restaurante, raza. Te van a ver. Antes de que la gente esté pensando y comentando, ¿por qué se está vendiendo? Se está vendiendo por dos razones. Una, el dueño no tiene tiempo. La otra, tiene restaurante. Tiene más restaurantes y nightclubs. Como ustedes saben, casi es duro tener buen personal. Personal o promotores que sepan de hacer eventos. Estén ahí, pues, ¿ah? El día tiene muchos restaurantes y nightclubs. Si tú has querido un restaurante y un nightclub, esta va a ser una de las mejores opciones. ¿Por qué? Está equipado. Está en buena ubicación. Está junto al freeway. Tiene licencias de alcohol. Tiene todo el equipo para un restaurante. Aquí ya ha venido Larren Andes, Javier Rosas, Arelles, Luis R. Conríquez, Pequeños Musical. Un mercado. Un friego, gente. Un friego. Tiene sonido. Tiene la plasma. El que sabe, sabe. ¿Qué está comprando? Así que échame una llamada. Mi número de teléfono está abajo. Es trato directo con el dueño. Trato directo, raza. Pero gente seria. Así que si tú quieres rentar o vender, aquí vas a generar feria, raza. En la comida, en el alcohol, en las entradas, en los VIPs. En el DoorDash. En el Uber Eats. Eventos y en caterings. Vas a generar feria. Le pones ganas. Pero si eres medio, medio, medio huevón. Así no, raza. Tengo prestamistas también para negocio. Tú quieres agarrar un préstamo. Tienes un buen enganche. Tú sabes más o menos cuánto cuesta todo. Antes de preguntar, si no sabes negocio, primero fíjate cuánto cuesta más o menos el sonido, las bocinas, la plasma, las licencias de alcohol. Cuánto cuesta abrir un restaurante y un nightclub. Permisos. Tiempo donde se decoró, se pintó, se puso el... Se puso todo, ¿eh? También te pido que me hagas un favor. Baja mi aplicación y barra app. Ahorita les voy a enseñar la cocina, raza. Barra app está en iPhone y en Android. Promueve tu negocio. Promueve tu propiedad. Promueve lo que tú quieras. Echa una llamada con una muy buena tarifa o una buena comisión. ¿Quieres comprar propiedades en Cancún? ¿Quieres comprar propiedades aquí en Nayarit o en Estados Unidos? También. ¿Quieres comprarte tu casa? ¿Quieres comprarte un rancho? Recuerda, una propiedad la pueden comprar de 5 a 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas pueden comprar una propiedad. Lo que es una casa o un negocio o un ranchito, raza. Yo les puedo ayudar. Tengo los mejores prestamistas de dueño comprador o si quieren con Realtor, también con Realtor. Así que, échame una llamada. Si tú no eres hombre de negocios o una mujer de negocios también, aquí está la mejor opción para tu negocio. Te puedo decir muchas cosas, pero yo quiero que estén mirando de cada ángulo. Desde los baños, el piso, los VIPs, desde las mesas, las sillas, la barra. Si quieres hacer un evento, también se puede hacer evento, pero también, recuerda, tienes que pagar. Otra cosa, en Stockton nadie hace eventos. Antes había muchos nightclubs. Si te acuerdas, antes el Flamingo era el que rifaba. El Flamingo Nightclub era el que rifaba y hacías. Y venía un frío de gente de todas partes de Estados Unidos, de toda California, del norte y del sur. En Sacramento, de Nevada, de Ley Tajo, venía mucha gente al Flamingo de Stockton. Ahorita en Stockton nadie tiene esta plaza. Toda la gente de la área de la bahía, toda la gente de San José, Hayward, Oakland, se están viniendo a Stockton, California. Toda la gente, pues, ocupan dónde? Ocupan un nightclub, ocupan una barra, ocupan un restaurante, un buen restaurante de mariscos, que haga banda, grupo, norteños y reños. En el día, en la noche, un buen grupo perrón. En la mañana, fin de semana, curársela. Mariscos a las micheladas, al pozole, al menudo. Una banda, un grupo norteño, algo perrón. Que la gente consuma, que la gente tome, pistee, gaste dinero. Pongas un grupito, un mariachi, algo perrón. La gente se la pase bien. Esos 100 dólares que le andan estorbando en la cartera, que los vaya a gastar ahí. Puedes ver la cocina. Sabes, de equipo de cocina, sabes cuánto cuesta. Cuánto cuesta desde instalarlo, comprarlo, llevarlo. Tiene dos refrigeradores, Raza. Ahí está el primero, creo que ya enseñé el otro, ¿verdad? Tiene la campana. Aquí está el segundo refrigerador. La campana, el refrigerador, la estufa, zinx. Todo cuesta dinero, Raza. Ya todo instalado, es tiempo. Cafetería. Vendas de desayunos, desayunos, micheladas, mimosas. ¿Quieres comprar una franquicia de mimosas? También tengo la franquicia de mimosas, Raza. En cualquier parte de Estados Unidos te vendemos la franquicia de mimosas. ¿Tú quieres vender una de tus propiedades o quieres rentar una de tus propiedades? ¿Quieres comprar un terreno, unos acres? ¿Quieres unos acres para hacer eventos, conciertos, bailes, jaripeos? Yo tengo propiedades que se venden aquí en el norte de California. Y si quieres comprarte una casita, yo te puedo ayudar. Como te digo, tengo inversionistas que venden casas, construyen casas desde pies a cabeza y te las venden y te ayudan. Tengo agentes de bienes y raíces que te ayudan. Los prestamistas, Raza. Así que si tú te quieres venir a Stockton, California, abrir en este nightclub restaurante, tiene permiso para nightclub y tiene permiso para restaurante. En otras partes no te están vendiendo el permiso de nightclub. Ni la licencia de hard liquor. Digo, acá ha venido Larry Nández, Javier Rosas, Julián Reyes de la Sierra, hijos de barrón. Gado 7 también estuvo aquí. Un frego de artista, Raza. Así que si tú quieres tener la plaza de eventos para traer todos esos grupos que andan pegando, traelos aquí. Pegar, Raza. La vas a pegar y vas a hacer dinero macizo. Pero claro, gente seria que sepa de negocios. Que sepa lo que va a generar en un nightclub. Así que échame una llamada. El número de teléfono está abajo. Tu compa Ángel Ibarra. Estamos para llevarte a servirte. Sígueme en todas las redes sociales. Es Ibarra Oficial, Ángel Ibarra Oficial o Ibarra App en todas las redes sociales. Mándame un mensaje por WhatsApp. Recuerda, también tengo propiedades en Cancún y en Nayarit. ¿Quieres comprar un apartamento en Nayarit? ¿Quieres comprar un apartamento en Cancún o un lote baldío? Nosotros te podemos ayudar. Fierro, tu amigo Ángel Ibarra. ¡Ajoy!